La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto Mari Hernández Solís visitó el nuevo Centro de Control y Comando de Seguridad Pública, un innovador sistema de videovigilancia con tecnología de vanguardia que permitirá blindar la cabecera municipal en tiempo real. La EDIL, acompañada del director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, Roberto Bravo Peña, lanzó un mensaje desde el C2 de Alas y los Carrillo Portenses, asegurando que este logro tecnológico garantizará la seguridad y la tranquilidad de las familias. Buenos días, Felipe Carrillo Puerto. Soy Mari Hernández, les saludo desde el Centro de Control y Comando de Seguridad Pública, nuestro C2. Este mensaje es una prueba. Desde aquí les deseo un feliz año. Mari Hernández pudo corroborar los 12 puntos estratégicos de monitoreo de videovigilancia que se mantienen activos en la mancha urbana, además de los cuatro barcos de seguridad en áreas consideradas como cruciales para el resguardo de la ciudadanía, los cuales están establecidos en las salidas de Chetumal, Tulum, Mérida y también Valladolid. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.